Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu corazón. Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu compasión. Quiero amarte más. Eres quien me anima en la tempestad. Sé que tú estás. Quiero amarte más. Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu corazón. Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu compasión. Quiero amarte más. Eres quien me anima en la tempestad. Sé que tú estás. Quiero amarte más. Eres quien me anima en la tempestad. Sé que tú estás. Quiero amarte más. Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi fuerza. Eres mi libertador. Mi libertador. Mi roca. Eres tu voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que tú estás, quiero amarte más Deja Señor, alárguenos Quiero que en este momento empieces a concentrarte con Dios No sé cuáles son tus problemas, tus situaciones Pero hoy Dios quiere hablar a tu corazón El Señor es tu fuerza y tu salvación ¿Por qué no cantes este pedazo? Señor, tú eres mi fuerza Yo te amo Tú eres mi fuerza Eres mi protector Mi libertador, mi roca Eres tú Sigue cantando Señor, eres mi fuerza Yo te amo Tú eres mi fuerza Eres mi protector Mi libertador, mi roca Eres tú Empieza a levantar tus manos Y dile Señor Quiero amarte más Dios Enamórate más de Él en esta mañana Quiero amarte más de Él en esta mañana Quiero amarte más de Él en esta mañana Te alabarás Te alabaré Señor Te alabaré Señor Llenaste mi corazón Me perdonaste y quitaste mi maldad Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad Sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad Sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Quiero amarte más Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad Sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Señor Señor Eres mi fuerza Yo te amo Todas las voces Señor Eres mi fuerza Eres mi protector Mi libertador Mi libertador Mi roca Eres tú Sigue cantando esto Dile que le es tu fuerza Señor Eres mi fuerza Eres mi protector Mi libertador Mi roca Mi roca Eres tú Mi roca Eres tú Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad Sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Quiero amarte más